La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba apresuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía y regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia le contaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos nuestras súplicas e intenciones ante el Señor, de manera especial durante estos días que pedimos a Dios que nos conceda la gracia de la salud por nuestros hermanos enfermos, por quienes están padeciendo el virus del COVID, para que sean sanados, para quienes están trabajando en conseguir la cura, sean asistidos por la gracia de Dios y pronto todos seamos librados de esta pandemia. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza, la gracia, la disposición también para cumplir las disposiciones debidas para evitar la propagación del mismo virus. Por eso, pidamos al Señor que el Señor nos conceda perseverar en nuestra fe en este tiempo especial. Pedimos al Santo Cristo de la Grita, a la Virgen de la Consolación, que nos conceda esa gracia que le pedimos. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja, y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, diríjela siempre con tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, Nahamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Nahamán. Ella le dijo a su señora, Si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Nahamán a contarle al rey, su señor, Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda, pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Nahamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil toneladas, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel, que decía, Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Nahamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso Dios? Capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra. Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó, pues Nahamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, Ven y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Nahamán se alejó enojado, diciendo, Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma, y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfán, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dios dio media vuelta y ya se marchaba. Furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habría hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Nahamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y le presentó, diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame Señor tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo, me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. El altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarekta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Salmo que hemos proclamado estoy sediento del Dios que da la vida, nos recuerda a todos el deseo que tenemos de Dios, el anhelo que siempre podemos tener en nuestro corazón, nuestra vida, de acercarnos al Señor, de tener un lugar especial en nuestro corazón para Él. En las circunstancias que vivimos en la actualidad, en nuestro país, en nuestra región, con las decisiones que se han tomado por el bien de nuestro pueblo, para prevenir las enfermedades, para prevenir de manera específica este virus, incluso nos hemos visto privados de participar de la celebración de la Santa Misa. Por eso, durante estos días, las Eucaristías que se celebran, son de forma privada, lo hace cada sacerdote, tal vez ustedes al escuchar el sonar de las campanas en su parroquia y en su iglesia, es un signo de que el párroco está celebrando las intenciones, orando por su pueblo, y es un tiempo en el que podemos experimentar realmente esta sed de Dios, no poder estar dentro del templo, en la Eucaristía, en la celebración de la Misa. Las Eucaristías durante este tiempo apenas podemos celebrarlas de forma privada y son transmitidas por la radio, tal vez por la televisión, por las redes sociales, pero seguro tenemos esa sed de realmente acercarnos a Dios, de encontrarnos con Él, de entender que Jesús, el agua viva y de esperanza, hace falta en nuestro corazón para saciarnos. Entonces empezamos a valorar, o es tiempo de valorar la Eucaristía, tiempo de valorar el encuentro con Dios, la cercanía que debemos tener con Él. Dios está presente en el sacramento eucarístico, Dios nos ha dado la gracia de recibir el don del Espíritu Santo y nos ha hecho templos de ese Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Entonces hay una comunión con Dios en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra propia vida, que durante este tiempo debemos darle aún más valor, porque somos templo del Espíritu Santo y porque también con la palabra que proclamamos en la Eucaristía o que nosotros leemos también de manera individual o comunitaria en nuestro hogar, nos permite también entrar en esa comunión con Dios, vivir, experimentar esa comunión con Dios, escuchando la palabra del Señor, proclamando la palabra del Señor, participando de una manera especial en la Eucaristía, al escucharla en la radio, al verla también a través de la televisión o de los mismos canales digitales. Pero hacemos esa comunión porque sentimos ese deseo de encontrarnos con Dios. Dice el Salmo 41, como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Y en medio de la adversidad, nuestra alma pues debe hacer el esfuerzo, seguramente tiene este deseo de encontrar a Dios, de encontrar a Dios. Así que es tiempo de profundizar en nuestra fe, de manifestar nuestra profunda fe, no porque se haya tomado esta determinación, aunque es dolorosa, es necesaria, nos apartamos de Dios. No aún más debemos manifestar nuestra fe, sabiendo que nuestros sacerdotes, nuestros obispos celebran la Eucaristía de modo privado por todos, por toda la humanidad, por nuestra región, de manera especial, nosotros buscamos a Dios. Y lo seguimos buscando a través de la oración, lo seguimos buscando a través de esa lectura de la palabra, y lo seguimos buscando a través del encuentro con el Señor, haciendo la comunión espiritual cada día, con la celebración de la Eucaristía. ¿Qué don tan especial tenemos en nuestra región? A través de Radio Natividad, que podemos escucharla en diferentes momentos durante el día, podemos también encontrarla en el canal de YouTube de Radio Natividad, podemos observarla a través de los canales digitales de la diócesis de San Cristóbal, del Diario Católico, EWTN, los diversos canales que nos dan este mensaje y este encuentro con el Señor. Pero es necesario que sea una forma para entender de la sé que realmente tenemos de Dios, y no porque tenemos un día o dos días sin la celebración de la Eucaristía Pública, sino tal vez porque nosotros hemos tenido ya un tiempo lejano con Dios, un año, diez años, tal vez desde la primera comunión nos hemos olvidado del Señor, y durante estos días vamos a experimentar esa sed de Dios, porque entendemos que realmente necesitamos de Él, que necesitamos de nuestro Señor, del Dios, que da la vida. Y desde nuestra humildad, desde nuestra sincera fe, entendiendo que necesitamos de Él, abramos nuestro corazón para fortalecer esa fe, para fortalecer nuestra oración, nuestro encuentro especial con Dios. Vamos a pedirle a Él, a Jesús, al Santo Cristo de la Grita, a la Virgen de la Consolación, a Jesús Eucaristía, que nos conceda esa gracia de su amor, de su presencia, que proteja a nuestra familia, y nos conceda la gracia de ser liberados de esta pandemia. Pidamos a Dios con nuestra oración, donde nos encontremos, presentemos nuestras súplicas, pidamos por el Papa Francisco, pidamos también por nuestro obispo, nuestros sacerdotes, encomendamos a los sacerdotes que han fallecido, saben ustedes que ya han fallecido al menos unos siete, ocho sacerdotes por esta pandemia en el mundo, que han estado cerca de los enfermos, que les han atendido, pidamos al Señor que les conceda la gracia de la alegría del cielo, por nuestra iglesia, por el anuncio evangelizador, que en este tiempo aún sea fervoroso, en medio de las circunstancias, roguemos al Señor. Pidamos por la paz en el mundo, pidamos por la paz en nuestras familias, pidamos por la paz en nuestros corazones, para que experimentemos esa sed, y realmente la presencia sanadora del Señor, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos por quienes tienen diversas angustias, necesidades, para que el Señor escuche nuestras súplicas, es el momento nosotros, desde el lugar donde nos encontremos, que presentemos nuestras súplicas. Pensemos en el altar, en el altar del Señor, en el altar de nuestra parroquia, al lugar donde siempre vamos cada domingo, o incluso aquel altar al que fuimos hace mucho tiempo, y no hemos tenido la oportunidad de regresar, presentemos allí nuestra súplica, pidiendo al Señor por la familia, por los enfermos, por las necesidades particulares, para que Dios nos conceda la gracia de su presencia, nos ilumine en cada momento, nos ilumine para que también asumamos las responsabilidades de poder acatar cada orden necesaria, cada directriz de la iglesia, de las autoridades para erradicar esta pandemia, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, y que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, Nuestras manos y nuestra juventud, Nuestra esperanza, nuestros anhelos, Nuestra vida para ti, Acéptalo, Padre celestial, Son para ti, Son para ti, Solo para ti, Te lo ofrecemos con el vino y el par, Y queremos que bendigas con tu amor, Lo del altar, Lo del altar y lo del corazón, Son para ti, Solo para ti, Te lo ofrecemos con el vino y el pan, Oren, Y queremos que bendigas con tu amor, Lo del altar y lo del corazón, Lo del altar y lo del corazón, Oren, Oren, hermanos, Que ha de darnos la salvación, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Con tu Espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque misericordiosamente estableciste Este tiempo especial de gracia, Para que tus hijos busquen de nuevo, La pureza del corazón, Y así libres de todo afecto desordenado, De tal manera se apliquen a las realidades transitorias, Que más bien pongan su corazón, En las que duran para siempre, Por eso con los ángeles y los arcángeles, Y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar, El himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios del universo, Que en os está el cielo y la tierra, De su gloria, 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 su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. 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 Hos cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos juntos, preparándonos para la comunión, también comunión espiritual, de quienes nos acompañan a través de la radio, cantemos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no soy digno de que Cordero de Dios, que quitas el temor. Un misterio de amor oculto en un pan Cordero y molado, víctima y altar Quedarte quisiste muy cerca de mí Oh gloria escondida, has venido hasta aquí Ya cae la noche en mi corazón No pases de largo, quédate Señor Reconocerte quiero en la fracción del pan Quitar las vendas de mis ojos para poderte contemplar Eres Jesús, el pan de vida Bajado del cielo para mí Y ante tan sublime milagro de amor Brindo mi vida en adoración Eres Jesús, el pan de vida Bajado del cielo para mí Y ante tan sublime milagro de amor Brindo mi vida en adoración Pan de vida Hacemos la comunión espiritual Entonces digamos en nuestro corazón Ayúdame Señor Concédeme la gracia de tu bendición Bendito O no pudiendo recibirte sacramentalmente este día Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia Porque estás siempre conmigo Aliméntame Señor Jesús con tu palabra Con tu gran amor Que se convierta en caridad también Con mis hermanos Con el prójimo Bendícenos Señor Jesús Te alabamos Te damos gracias Te recibimos Señor en nuestro corazón Al escuchar tu palabra En cada plegaria De la Eucaristía En la oración de nuestros sacerdotes Y de nuestro obispo Bendícenos Señor Jesús Que la Eucaristía Que fuente De vida cristiana Nos permita fortalecernos cada día Al anhelarte Al desearte Al encontrarnos contigo Que al encontrarnos con tu palabra Al escucharla y proclamarla Alimentemos nuestra sed Que se convierta en agua viva De caridad De sanación De salud De liberación Libéranos Señor Jesús Con tu poder De esta pandemia Concédenos la gracia De tu presencia Y de tu bendición Te alabamos Señor Jesús En nuestro corazón Con la celebración eucarística De nuestros sacerdotes Que en sus templos Están celebrando Por su pueblo Por la oración De nuestros obispos Las intenciones Del Santo Padre Por el cuidado De nuestra iglesia Bendícenos Dios Padre Santo Y gracias Señor Jesús Por estar con nosotros Por estar hoy con nosotros Con tu palabra Y en cada templo Y en cada templo En cada tabernáculo En cada sagrario Gracias Señor Jesús Por permanecer con nosotros Dijamos todos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Oremos Que el sacramento Que hemos recibido Nos purifique Señor Y realice nuestra unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos encomendamos En las manos De la Virgen María La Virgen de Coromoto También recordemos que este 19 de marzo Tenemos una jornada De oración Por Venezuela Desde donde nos encontremos En nuestra casa Por supuesto También pueden hacerlo Siguiendo Radio Natividad Que tendrá La programación especial Para la jornada De oración Por Venezuela Lo pedimos por intercesión De María Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Mientras recorres La vida Tú nunca Solo es Contigo Por el camino Santa María Vamos Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Vamos a ver Todopoderoso a